Lucerito de mi llano, alúmbrame mi camino Lucerito, lucerito, no me dejes de alumbrar Lucerito de mi llano, alúmbrame mi camino Lucerito, lucerito, no me dejes de alumbrar Mira que vengo muy triste Por los caminos del llano, lucerito, lucerito Mira que voy a llorar ¿Cómo no quieres que llore? ¿Cómo no voy a llorar? Si el amor que yo tenía yo no lo pude encontrar ¿Cómo no quieres que llore? ¿Cómo no voy a llorar? Si el amor que yo tenía yo no lo pude encontrar Dicen que se fue muy lejos Que se fue con otro amor Lucerito, lucerito, tengo herido el corazón Le dedito esta canción a María y a Rosa Por agua del río Arauca, en Pongo se fue a viajar Y las espumas me dicen que más nunca volverá Por agua del río Arauca, en Pongo se fue a viajar Y las espumas me dicen que más nunca volverá Eso es lo que yo presiento Y en mi desesperación voy dejando en mi cantar En pedazos del corazón Lucerito, lucerito, dile que me has visto triste Que debajo de un guayabo también me has visto llorar Lucerito, lucerito, dile que me has visto triste Que debajo de un guayabo también me has visto llorar Y dile que me recuerdes Que no me vaya a olvidar Porque si llego a olvidarme La pena me va a matar